Presentando a la traidora Ojo, no es traidora porque nos haya traicionado Por el contrario, un fierro de fierros Nos lleva a los lugares más lindos de la provincia de San Juan Pero llevadora quedaba mal, así que mejor traidora El primer impagable Te presento, soy el primer impagable El primero porque, digamos que fui el ideólogo de estas salidas al campo Y de ir sumando buenos amigos Impagables nace no porque seamos impagables Sino simplemente porque las circunstancias Y los momentos que vivimos y los lugares de nuestra querida provincia de San Juan La verdad es que se tornan impagables Y mi insistencia de decirle a los muchachos Que disfrutaron de un paisaje, de un cielo De un momento vivido Era impagable, bueno, de ahí nace el nombre Bueno, mi función dentro del grupo es conducir Elegir el lugar donde vamos a ir Un poco la reparación en primer escalón Así hay que hacer algún tipo de modificación al vehículo también Queremos que nuestros videos tengan mucha discusión Por lo que esperamos que se suscriban a nuestro canal Ya pronto vamos a estar subiendo el primer video Que es la salida a la quebrada del agua del gato Un lugar de Angaco Que es un departamento de la provincia Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Y formo parte de un grupo de amigos Llamados Los Impagables El cual compartimos los mismos gustos Por el campo Por la vida al aire libre Por la naturaleza Y por los viajes Y con estos videos mostrar un poco lo que hacemos Nuestro propósito es Promocionar y promover el turismo En nuestra querida provincia de San Juan Y como así también Influenciar e incentivar A jóvenes, adultos Es decir, a la familia entera A que conozcan nuestra hermosa provincia Yo voy a estar un poco dedicado A lo que es la fotografía y la filmación Luego nosotros chicos van a estar con la edición De las fotos y vidrios Esperamos que estos videos lleguen a mucha gente Y poder realizar muchos viajes más Para contar nuestras experiencias Soy Alexis El Impagable número 3 Me uní al grupo Invitado por Luis Soy meteorológico También por mi formación académica Tengo conocimientos de electrónica e informática Los impagables llegaron a mi vida En el momento indicado Necesitaba un cambio de hábitos De aire Y un espacio de reflexiones de árbitro Cada uno en el grupo Tiene una función implícita En mi caso Me encargo Del trazado de rutas Así como la composición Edición Y armado de videos Soy Agustín Vázquez Soy metalúrgico Llego al grupo Por una invitación De un amigo De un muy buen amigo mío Que es el Impagable 1 Manuel Me comenta el tema De la salida del campo Entonces Como Soy un tipo que Me gusta el campo El aire libre La recreación Conocer lugares Medianamente inhóspitos Me hice esperar un poco Porque tenía otras cosas pendientes Que terminar o hacer Como todo Y realmente No me arrepiento Porque me uní al grupo Y ahora Soy No impagable Inseparable La función que tengo yo Es logística Recopilación de datos Información Del lugar donde vamos Trato de que Este el agua A punto Para que Los muchachos Se levanten Y Vamos con el té Y A caminar Por lo general Soy bastante quieto Y Me gusta La actividad Permanente Si no estoy prendiendo el fuego Estoy imputando leña Soy el último que me acuesto Y El primero que me levanto Pero en el campo Paso de vuelta El grupo Y yo sería como Como la oveja negra Un tipo raro Yo soy el impagable Número 5 Llegué al grupo Por medio de unos amigos Que teníamos Éramos compañeros Cuando éramos Estábamos en el primario Y después de mucho tiempo Nos reencontramos Y una cosa Llegó a la otra Y bueno Y así fue como Llegamos al grupo De los impagables Yo me dedico Al comercio Y Mi función en el grupo Me encargo De la parte De la comida Generalmente Soy el encargado De preparar Lo que son los almuerzos Y las cenas Del grupo Cuando llegamos Mi profesión Es cocinero Me recibí acá en San Juan Y después de un tiempo Fui a ir al exterior Y era cocinero Y bueno Ahora volví Por circunstancias de la vida Estoy actualmente En el comercio Pero siempre La cocina Me llama Entonces bueno Al grupo Le vine Bien Porque Me encargo En esa parte De ese tema De logística De la comida Estoy cocinando Para amigos Para la familia Pero profesionalmente No estoy cocinando Pero gracias a ustedes Y esperemos que Poco a poco Nos vamos sumando Al grupo Y seamos más gente Más camionetas Más amigos Para compartir Los lugares de San Juan Más camionetas 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 Gracias por ver el video.